Buenos Aires fue el epicentro en el que se reunieron autoridades políticas y policiales de América Latina y la Unión Europea, quienes cerraron un convenio con el que buscan potenciar el intercambio de datos entre ambas regiones para combatir la delincuencia organizada a nivel transnacional. El documento fue firmado durante la undécima cumbre de la Comunidad de Policías de América, Ameripol, que se celebra en la capital argentina con el lema camino a la institucionalización por representantes de Bolivia, Ecuador, Panamá, Brasil y Argentina, a los que se espera que se adhieran más adelante Colombia, Perú y México. Antes del acto, la embajadora de la Unión Europea en Argentina, Audemay Ocoliche, destacó el apoyo de la región con el sistema de información policial de Ameripol. Pero para poder lograr este combate contra el crimen organizado se necesita cada vez más colaboración entre las policías nacionales, intercambio de datos. Entonces eso, lo acompañamos de qué manera. Hemos empezado con un apoyo a Ameripol con un programa que se llama SIPA-1, que es el sistema de intercambio de información entre policías, sobre el tema del narcotráfico primero. Por su parte, el inspector jefe de la Policía Española y coordinador general del proyecto de la Unión Europea en Ameripol, Marco Salvar, celebró que la firma de este convenio se trata de un momento histórico para la región. Estamos ante un momento histórico, yo digo un hito en la región, porque inicialmente Ameripol, que se constituye en el año 2007, no tenía una herramienta, no tenía un convenio para empezar a funcionar, sobre todo lo más importante que es el intercambio de información de datos personales contra la delincuencia organizada transnacional. Durante el acto en el que se cerró el convenio, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, hizo especial hincapié en el tráfico de estupefacientes y el conjunto de negocios narcocriminales, especialmente el lavado de activos que se dan en Latinoamérica, y aseguró que debía haber más eficiencia para combatir al crimen organizado en la región.